Que poquito a poquito van iniciando en su carrera artística Esa canción que lleva por nombre se llama Enamorado, enamorado de ti O por supuesto, intoxicado, amor Para que lo vayas en esa fiesta Esa canción tiene un chingo de ritmo Pero también un chingo de sentimiento Y ahora si No queremos que ninguna dama se me quede Si me da así, se gana esa pareja Porque tiene un chingo de amor Y un chingo de sentimiento Venga Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Escúchalo Como dice mi compadre Magia Vamos a desquitar Sus cinco varitos que pagaron Vámonos a bailar Venga Oye Productores AM Venga el sabor Ahora Con la máquina Baila Goza Goza Baila Buen sabor Grupo Y sin Amor intoxicado Amor intoxicado Ahora con la máquina Juanito Live Esta noche No me digas adiós Esto no puede morir por culpa de un error Nacho desde el rancho Sabes que vivo por ti Yo te pido perdón Yo fui Sentimiento de cumbia Hoy lo bailas con la máquina No puede ser así Goza Sabes que tienes Allí en la Argentina Que ser feliz Sí Sabes que eres mi obsesión Soy una Vení No me dejes así No Pa' mi chamaca Lupe Díaz adiós Buenas Acompaña Vente junto a mí No Ayjado Sonido Queen No Perdón Siento Fantástico De Nueva York Inalcanzable Adiós Todos mis chamangos Sabes Vente junto a mí Te pido perdón Siento intoxicado De ti Intoxicado Mi amor Intoxicado De ti Mi amor Báilelo Venga los amores con sabor Venga Un sonido de cumbana Gritando fuerte Para la gente de Baltimore Y a presentes La Zanonga Desde la linda Misa Guerrero El famoso mago Blanco Niño Chalengo Siempre Dona Sur 13 Proceso antes hoy Un chingo de cumbas Poco con palo Dice Ya llegó mi carnal Producciones Martínez Karencina Mi compadre Producciones Martínez No me digas adiós Esto no puede morir Por culpa de un error Sabes Que vivo Por ti Yo te pido Perdón Yo fui cliente Magia Chamacos Hoy es un aniversario Será así Feliz 26 aniversario Mi compadre Magia Y hoy llegaron Nochos Monochos Chaneque Soy un adivin Las caritas de la meña Y Noches Monochos Para el chaneque Así Las caritas de la meña Oye No digas adiós Quédate junto a mí Por favor Te pido perdón No te bañes mi amor Estoy enamorado de ti Estoy No digas adiós Intoxicado de ti Quédate junto a mí Escúchalo Te pido perdón Ahí está Estoy intoxicado de ti Báilalo Réselo Intoxicado de ti Como Timbando y Pumba Mi flacazo Su reina es clase Hasta la tumba El famoso Bango Flaco Simple Teregrino y Campo Traviesito Niño Cuervo Para Pitufo Los que faltaron Todos mis chamangos Soy Linda Vista Guerrero Con chingo De compraso Con compadre Se va Gracias Juanito Y Juanita Por Andema Perrón Gonza Allá en la Argentina Desde el Gabacho De ser así Sabes que tienes Para ser feliz Sabes que eres mi ofreción Soy una adicta Para amar, lady No me dejes así No digas adiós 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 Yeah, yeah, yeah Tenemos que respetar el tiempo Creo que sí con gusto